¡Gracias! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo comenzando este mes de septiembre con las primeras lluvias de las temporadas. Una excelente noticia para toda la región central de nuestro país. Hoy nos encontramos en los ingresos a la ciudad de Oliva, en la zona central de nuestra provincia de Córdoba. Hemos venido a visitar a los amigos de Lanzioni, representante oficial de Pauni, Basali y Kun para la provincia de Córdoba. Desde aquí estaremos desarrollando todos los temas que tenemos previsto para nuestro programa. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube es Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos a desarrollar nuestro programa. Presentamos a continuación los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Gustavo Clara Repuestos estará presente en la Expo Virtual de Jesús María, con importantes novedades en energías alternativas. Gustavo Clara Repuestos se hace presente en esta nueva edición de la Expo Virtual de la Sociedad Rural de Jesús María. Todo listo para participar de la segunda Bienal Provincial Paisaje y Ambiente, que será totalmente virtual durante cuatro jornadas. Un poco la tarea es difundir todo lo que tiene que ver con el ambiente. Nuevo convenio entre la Universidad de Córdoba y Vitulo Agro para el mejoramiento genético del garbanzo. Es un ejemplo de interacción pública y privada que está dando logros y que la gente a partir de ahora va a ver más cerca el beneficio de las variedades nuevas. Un posible récord en las exportaciones de carnes revaloriza al novillo pesado. China pisó el freno en lo que es exportaciones de carne vacuna durante junio y julio. Viajamos a Porteña y de la mano de Portpla, conversamos con usuarios de pulverizadoras y sembradoras que se animaron a saltar a la última tecnología. O sea, cuando nosotros elegimos una máquina para comprar, lo primero que vemos es el servicio post-venta, más que nada por la atención, por la cercanía, por la disponibilidad de repuestos. Todos los detalles de la emergencia agropecuaria por causa de los incendios, cuáles son los beneficios y el aporte del gobierno provincial. Entonces rápidamente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería del gobierno Córdoba vamos a estar llegando con postes, con alambre, con torniqueta, todo para que los productores puedan reacondicionar rápidamente sus alambrados. Importantes herramientas para disminuir el impacto ambiental, transformación de residuos pecuarios en enmiendas orgánicas. Comenzamos con el esparcido de estiércol, digamos que es una necesidad ya sea para el bienestar del animal, se empieza a incorporar mucha materia orgánica, fósforo, nitrógeno a los suelos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Ya está todo listo en el norte de la provincia de Córdoba porque la Sociedad Rural de Jesús María realiza su exposición totalmente en formato virtual. Expo Virtual 2020, la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María en tiempos de cuarentena. Uno de los expositores que estará presente en esta muestra es Gustavo Clara Repuestos. Estuvimos con ellos. Nos adelantan las promociones y las novedades que presentarán en la Expo Virtual. Gustavo Clara Repuestos ya se presenta en esta nueva edición de la Expo Virtual de la Sociedad Rural de Jesús María como lo hace todos los años. Trabajamos con distintos productos y marcas en lo que respecta a motoguadañas, motosierras, minitractores, motobombas, pulverizadores y amplios productos en general que están expuestos en nuestra edición. También contamos con sopladores, fumigadores, cortadores de césped que en esta época del año empezamos a trabajar ya con lo que es la preparación de todos estos materiales. Como así también herramientas de todo tipo, como también herramientas inalámbricas y energía eléctrica. Y la nueva novedad que vamos a agregar en la cual la empresa está trabajando en esto que es los paneles solares. Hoy nuestra empresa está generando energía y está aportando al sistema de nuestra cooperativa de luz y esto es una novedad muy importante en la cual estamos asesorando a los clientes en nuestra línea muy novedosa para la zona. Trabajamos también con lo que es ropas y calzados para todas las empresas y lo que es la línea repuestos, originales y alternativos. En todos estos productos que trabaja Gustavo Clara también hacemos un postventa que tenemos nuestro taller mecánico, nuestros vendedores en el cual hacemos asesoramiento en esto. Una amplia financiación, lo que corresponde a partir de este mes hasta diciembre del 2020 con una financiación para todos los clientes en todos los productos que estamos trabajando. Nuestra línea telefónica es el 03525 431 930. Esa es la línea en la cual a través de WhatsApp a veces nuestros clientes nos piden los presupuestos, nos piden asesoramiento y hacemos a través de esta línea. Y lo más importante de todo esto, todas las compras que ustedes realicen a través de esta línea también hacemos envío a más de 12 provincias de la República Argentina. Tenemos una logística muy importante en esto y envíos directamente a destino. Como siempre, Gustavo Clara agradece y agradecemos también a la Sociedad Rural de Jesús María por tenernos en cuenta y poder trabajar en conjunto a través de esta forma virtual que estamos a través de la situación que está pasando en el país. Muchísimas gracias y lo esperamos en Sinsacate, en Crucerán L120, a 50 metros de la Ruta Nacional Nº 9 de la ciudad de Sinsacate. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba organiza en este año 2020 la segunda Bienal Paisaje y Ambiente. Es organizado por la Comisión de Manejo, Regulación e Intervención de Paisajes y por la Comisión de Buenas Prácticas Agropecuarias del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Se realizará en cuatro jornadas, los días jueves 10, 17 y 24 de septiembre y jueves 1 de octubre. Al respecto, dialogamos con uno de los coordinadores, el ingeniero agrónomo Gustavo Moretti. Esta es la segunda Bienal, se realiza cada dos años y bueno, es un esfuerzo en conjunto de demostrar un poco, no sé si tanto las actividades, sino la impronta de las dos comisiones que formamos parte de la Bienal, que es la Comisión de Manejo e Intervención del Paisaje y la Comisión de Buenas Prácticas Ambientales. Un poco la tarea es difundir todo lo que tiene que ver con el ambiente, es muy complejo y necesita ser administrado correctamente y bueno, creo que los ingenieros agrónomos tenemos mucho que ver. Somos una parte muy importante o deberíamos serlo en la toma de decisiones, en el asesoramiento muchas veces a los municipios, en lo referente al ambiente y al paisaje. La nueva modalidad es virtual y va a tener cuatro ejes que van a ser cuatro encuentros. Esto va a estar cada eje con un tema distinto, por ejemplo, el primer eje es hablar de la interdisciplina, hay que tener consenso entre todas las profesiones y las tareas son interdisciplinarias. El segundo eje habla de la biodiversidad y el cambio climático, en ese eje vamos a estar hablando de cómo hacer repoblaciones en el Caldenal, va a estar el ingeniero Plevich hablando de la Universidad de Río Cuarto. El tercer eje va a hablar de políticas públicas, un poco normativas, participación ciudadana, de nuestra vocación hacia asesorar a los municipios, a las ciudades. Y el último eje va a ser el paisaje y los ambientes sustentables, que ahí vamos a hablar de un tema muy lindo que encaramos desde la comisión, que es la gestión de los residuos en el periurbano de Córdoba, ¿no? O sea, residuos pecuarios le llamamos porque sale de las empresas que producen aves, y los restos de poda junto con el municipio, y a su vez con la Asociación de Productores Hortícolas a Producos, que son los que recibirían el compostaje que sale de ahí, ¿no? El Congreso está organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y es para ingenieros agrónomos, pero también pueden participar otras profesiones, de hecho lo han hecho en la Bienal, porque, como te digo, es una actividad interdisciplinaria, todo lo que tiene que ver con el paisaje y el ambiente, y creo que, por ejemplo, están invitados muchos funcionarios municipales, todas las personas que toman decisiones como parte del público, ¿no? Ingresando a la página del colegio, está el link de inscripción, ¿sí? La jornada, la Bienal no tiene costo, y las fechas son a partir del jueves 10, empieza el primer encuentro, y así sucesivamente cada siete días, ¿sí? Todos los días jueves, el 10, 17, y así sucesivamente, a partir de las 16 horas. Te inscribís y elegís el módulo que querés participar, digamos, o sea, tenés toda la... En la página del colegio está el link de inscripción en el formulario, y bueno, les recuerdo que es sin costo. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María, y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario. Soja, 19.120 pesos. Trigo, sin cotización. Maíz, 11.260 pesos. Girasol, sin cotización. Sorgo, 11.860 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate nos sorprendió. Al último se sumaron un par de jaulitas más. Teníamos unas 800 cabezas que pensábamos tener para este luna. Al final terminamos con unas 1.037 cabezas encerradas, con un muy buen conjunto de novillitos. Hoy con valores entre los 102, 103 hasta 113,50 que fue el máximo. La novillita un poquito más pesada, entre los 100 pesos, 105, 106, hasta los 111. La hembra entre los 105 y 110. Los toros y las vacas, como siempre, dentro de los 75, 80 pesos la vaca. Y los toros entre los 76 a 88 pesos. Muy bien vendidos, algunos toros muy buenos. Y la invernada con valores entre los 128 a 150. Terneros, macho y hembra, libanito, hasta 150 kilos. Y algún ternero un poquito más pesado, entre 150 y 200, macho y hembra, entre los 126 y 142 pesos. Un remate bastante ágil, con muy buena hacienda y con muy buenos valores. Y el dólar oficial cerró esta semana a 73 pesos con 25 centavos para la compra, 78 pesos con 25 centavos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros en instantes estos temas. Nuevo convenio entre la Universidad de Córdoba y Vitulo Agro, para el mejoramiento genético del garbanzo. Es un ejemplo de interacción pública y privada, que está dando logros y que la gente a partir de ahora va a ver más cerca el beneficio de las variedades nuevas. Un posible récord en las exportaciones de carnes revaloriza al novillo pesado. China pisó el freno en lo que es exportaciones de carne vacuna durante junio y julio. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Gracias por ver el video. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Play Merch. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Play Merch. Para grano grueso. Play, conocimiento que hace crecer. Seguimos sumando herramientas para combatir los incendios. Juan Schiaretti presentó la nueva unidad de comando integral para situaciones de emergencias. Un vehículo que trabaja en terreno equipado con una estación meteorológica. Equipos de radiocomunicación y computadoras para lograr una mejor coordinación y dar respuesta ante estas situaciones. También se entregaron seis kits forestales para equipar camionetas con motobombas que permiten atacar más rápido los incendios en zonas de difícil acceso. Entre todos, podemos y hacemos más. Y en nuestro recorrido por Oliva en el centro de nuestra provincia de Córdoba, ahora estamos visitando a nuestros amigos de Luis Ángel Lanzioni, ubicados en estos momentos en su parque de maquinaria, aquí sobre Ruta Nacional Número 9. Esta semana se firmó nuevamente un importante convenio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la empresa Vitulo Agro para el mejoramiento genético del garbanzo. Estuvimos presentes, este es el informe. Hoy Vitulo Agro y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba firmaron un nuevo convenio de vinculación tecnológica que viene a mejorar, apuntalar y a dar respuesta a lo que es este plan de mejoramiento genético que nos enorgullece hacerlo en conjunto, que tiene más de 10 años y que por lo que conocemos es el más grande de Latinoamérica, conocido. Y viene a consolidar el trabajo que se hace. Discutiblemente el plan de mejoramiento genético actual y lo que se viene haciendo en el pasado. Julio Carrera es la persona que hay que destacar, nombrar y agradecerle. A su equipo, a María José Allende, a Raquel, a Julieta Reginato desde nuestra empresa, a Silvina Criado. Los equipos interdisciplinarios que hemos logrado, interinstitucional, entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Vitulo. Hoy, mientras nosotros estamos aquí con el decano firmando este convenio, que están en el campo haciendo cruzamientos y evaluaciones. O sea, son las que llevan el trabajo a campo. Que, bueno, es un ejemplo de interacción pública y privada que está dando logros y que la gente a partir de ahora va a ver más cerca el beneficio de las variedades nuevas. Además, nosotros tenemos vínculo con Inase, con la Asociación de Semillero, con organizaciones internacionales. Entonces, instituciones que estamos haciendo, amalgamando este trabajo, consolidando este trabajo, les diría al mejor nivel que se pueda hacer semillas. Sí, la verdad que muy contento por la ampliación y firma de este nuevo acuerdo con la empresa Granaria de Vitulo Agro, con la cual venimos teniendo el programa de mejora genética más grande de América Latina. Y eso nos tiene que llenar de orgullo, con un equipo encabezado por Julia Carreras, con más de 40 años de trabajo en esto, haciendo su aporte indiscutible, ¿no? A un cultivo que ahora, además de ser maniseros en Córdoba, decimos que somos garbanceros, ¿no? Y eso nos llena de orgullo porque tiene que ver mucho ese esfuerzo, muchas veces a pulmón, que desarrolló siempre la universidad y que hoy nos encontramos con esta empresa que realmente nos sentimos muy cómodos, que venimos haciendo un trabajo muy serio, muy responsable y muy positivo, ¿no? Para aportar semillas de calidad a los productores para que puedan obtener cultivos de calidad y que ese cultivo pueda a Córdoba poder exportarlo y empezar a ser reconocidos mucho más aún de lo que hoy somos. Así que es un desafío enorme, es un trabajo que tiene un valor agregado muy importante. La semilla en sí es el, yo siempre digo que es lo que más mayor valor agregado tiene y poder hacerlo de esta forma, desarrollarlo, como te digo, de la manera que se viene desarrollando junto a Vitulo Agro, bueno, la verdad que es muy esperanzador porque hay más de 180 líneas en estudio, hay casi 7 materiales muy, muy buenos que están próximos a inscribirse, y bueno, y haciendo todo un trabajo genético de, digamos, de reconocimiento y de registración de los mismos para poder tener un resguardo de todos los materiales que hay, porque, bueno, todos surgen de nuestras investigaciones, de nuestro trabajo institucional y que es importante preservarlo, ¿no? Otro posible récord en las exportaciones de carne vacuna argentina revaloriza el precio del novillo pesado. El análisis a cargo del periodista agropecuario Alejandro Rollán en nuestra columna de opinión. El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego del récord alcanzado en mayo, con 51.000 toneladas de carne compradas, China pisó el freno en lo que es exportaciones de carne vacuna durante junio y julio. No obstante, hay estimaciones que ya hablan de que las exportaciones 2020 podrían llegar al millón de toneladas. Ese fue el cálculo que dejó Federico Sant'Angelo, consultor de la empresa Agroideas, durante la charla granadera organizada por la Federación de Industrias Frioríficas Regionales Argentinas. La estimación y el cálculo que realiza Sant'Angelo es que, si bien China ha aflojado en los últimos meses del semestre pasado, en lo que queda del año se vienen en el país asiático varias fechas festivas con los cuales la demanda de carne se podría impulsar. En este contexto, hay buenas chances para que el novillo pesado siga traccionando y subiendo de precio. La cuota Hilton también está evolucionando de manera favorable en cuanto a su valor FOB. Arrancó el año con valores de 8.000 dólares la tonelada y ahora está superando los 10.000 con una actualización de un 21%. En lo que respecta a la categoría de exportación, los frigoríficos están pagando al gancho alrededor de 190 pesos el kilo por encima de los 170 de meses anteriores. Las noticias que viene aportando el mercado son favorables para esta categoría de exportación. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona China y también la cuota Hilton para ver su evolución de precio en lo que resta del año. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Quédese con nosotros en instantes estos temas. Viajamos a Portiña y de la mano de Port Pla, conversamos con usuarios de pulverizadoras y sembradoras, que se animaron a saltar a la última tecnología. O sea, cuando nosotros elegimos una máquina para comprar, lo primero que vemos es el servicio post-venta, más que nada por la atención, por la cercanía, por la disponibilidad de repuestos. Todos los detalles de la emergencia agropecuaria por causa de los incendios, cuáles son los beneficios y el aporte del gobierno provincial. Entonces rápidamente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería del gobierno Córdoba vamos a estar llegando con postes, con alambre, con torniqueta, todo para que los productores puedan reacondicionar rápidamente sus alambrados. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro. Con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños, y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alíneate con el rendimiento. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor. Aseguramos la ración justa. Todos los días. Todo el año. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Todos los años que pasamos junto al campo, nos enseñaron muchas cosas. que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo, hoy en las puertas de entrada a la ciudad de Oliva. Viajamos ahora al noreste de la provincia de Córdoba, a la zona de Porteña, para continuar relatando los testimonios de los usuarios PLA en sembradoras y pulverizadoras. Hoy estamos prestando el servicio a los socios de la cooperativa en sí y también prestamos servicio a terceros, ¿cierto? Estamos alrededor de unas 55.000 hectáreas este año, si no me equivoco. Pero, bueno, con el cambio de las máquinas nuevas, hemos llegado a 10.000 hectáreas más que otros años. ¿Qué máquinas tenía y hoy con qué herramientas cuentan? Y en ese tiempo teníamos una 2012, un PLA 2012 de 28 metros y teníamos un PLA 2008 también de 28 metros. Estábamos esperando una máquina nueva que nos había llegado después de que nos entrevistaron como los tres meses, de la cual ya la entregamos y, bueno, ahora tenemos dos de 36 metros, mixta, con completitas, una máquina muy, muy avanzada. Bien. ¿Por qué tuvieron que hacer este cambio? El primer cambio lo hicimos porque, bueno, necesitábamos tener algo más grande para ser mejores prestadores de servicio que siempre es lo que apunta la cooperativa. Y la segunda máquina que compramos ahora era porque tenemos que acomodarnos porque si no, una pisa de una forma y la otra pisa de otra. Entonces necesitábamos tener las dos máquinas iguales. Y, bueno, nos dieron bolilla y, bueno, ahí adelante estamos. Bueno, ¿y qué características tienen estas máquinas? Estas máquinas nuevas. Si me podés nombrar algunos de los beneficios tecnológicos que tienen estas máquinas. Y como beneficio tecnológico tienen muchísimo, ¿no? Con lo que nosotros usamos y me voy a los tiempos de allá por el 2000 cuando todas las máquinas eran mecánicas y ahora ya vienen con equipos, bueno, equipos SIA, que es un equipo de seguimiento, te marca todo, tiene las horas de trabajo, te marca temperatura, todo. O sea, todo lo último en tecnología, ¿no? Y, bueno, es un ahorro económico para los productores y también, sí, para la cooperativa. Te digo que te puedes tener algún problema de unos 10 días y cuando lo detectaste, vos sabés que vas a la computadora y ahí te dicen, mirá, en tal hora, en tal momento, y se hizo esto, esto, esto. Y, bueno, es un respaldo para nosotros y también para los productores. Contanos si lleva mucho tiempo de mantenimiento y mucho costo de mantenimiento estas máquinas. No, no tienen tanto mantenimiento. O sea, si uno no las deja venir abajo, en el caso nuestro es así, siempre se siguen. Bueno, tenemos la gente acá que tiene muy buen servicio, que nos atienden cuando necesitamos y, bueno, cada vez menos, y siendo más nuevas las máquinas, menos problemas tenés para... para... o sea, que no se te vienen abajo, ¿viste? Claro, claro. ¿Qué significa tener un concesionario como por plata en cerca como soporte del trabajo de ustedes? Y yo siempre digo que es como tener el bar en tu casa, en el patio de tu casa, ¿viste? Te cruzás ahí, tenés el repuesto, tenés todo, la atención. Acá podés venir a hablar con Julio o con alguno de los chicos de taller, con la gente de servicio, con repuesto. O sea, gracias a Dios tenés todo acá. Muchísimas gracias a vos y, bueno, que sigamos para adelante, que la Argentina camina. Yo soy ingeniero agrónomo en la localidad de Freire, provincia de Córdoba. Somos, pertenezco a una empresa tambera, que tenemos parte de agricultura y contamos con una máquina PLA MAP3 2900 para el uso propio. Hace tres años y medio, más o menos, que adquirimos una máquina PLA y es la primera. Bueno, nosotros tenemos hasta ahora una experiencia buena. Siempre la máquina cumplió su función. Nosotros, bueno, la tenemos para el uso propio de la empresa solamente, así que no prestamos servicio de terceros, así que el mantenimiento y todo lo hacemos nosotros, contando con el apoyo de por PLA. Evidentemente, es una ventaja siempre. Para nosotros es principal, o sea, cuando nosotros elegimos una máquina para comprar, lo primero que vemos es el servicio post-venta, más que nada por la atención, por la cercanía, por la disponibilidad de repuestos. Sabemos que una máquina como un polverizador, cuando sale a trabajar no tiene tiempo que perder porque hay muy pocos días, realmente agronómicamente, viéndolo desde mi punto de vista agronómicamente, los días al año que son realmente aptos para fumigar son muy, muy pocos. Así que, evidentemente, cualquier día que uno pierde significa mucho en la producción. Y siempre que una máquina tenga el apoyo de la post-venta, le sirve a todos. Campo Directo participa del CIPAGA, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. A continuación, nuestro equipo de producción preparó un informe con todos los detalles de la emergencia agropecuaria por causa de los incendios en la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los beneficios y el aporte del gobierno provincial? En las zonas afectadas, rápidamente, trabajamos con nuestras agencias zonales que tenemos en ese territorio, en lo que es el departamento Ischilín, con la agencia zonal que está en Dianfune, y en lo que es el departamento Punilla, con la agencia zonal Cruz del Eje, que es la que está más cerca. Para abordar la emergencia, creamos dos mesas de trabajo, una en Ischilín y una en Punilla, donde invitamos y convocamos a todas las instituciones y todos los actores que están hoy jugando un rol importante en lo que es la ayuda por los incendios en el territorio. Y bueno, esto nos dio poder hacer un relevamiento único, donde cada institución, por su trabajo diario, conocía a algunos productores, entonces pusimos en una misma base de datos todos los productores, cantidad de animales, qué daños han tenido, cuál era la urgencia. Bueno, son cuestiones puntuales donde el incendio, a lo mejor, en algún caso, a algún productor le quemó el 100%, pero el productor tenía un campo en otro lado, entonces pudo sacar los animales, y ese productor claramente no era de urgencia, era de urgencia el productor de al lado, que no había podido sacar los animales y que tenía los animales sin alimento. Así que ahí coordinamos todas las acciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería puso a disposición rápidamente lo que tiene que ver alimento balanceado para los animales, y las instituciones también colaboraron muchísimo, han recibido donaciones donde las íbamos coordinando. La idea de esta mesa era poder coordinar esas acciones, esa fue la idea, ese fue el trabajo, y la verdad que se hizo un trabajo muy importante y que se vino realizando muy coordinadamente. Eso es la emergencia, y ahora nos toca poder abordar un poco más todo lo que viene con un mediano plazo, que lo hemos trabajado con las instituciones, vamos a estar trabajando en lo que tenga que ver con la reposición de alambrados. Hoy nos preocupa porque hay muchos productores que están teniendo sus animales muy encerrados, porque al quemarse sus alambrados perimetrales no tienen cómo obtener los animales en los campos. Entonces rápidamente desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno Córdoba vamos a estar llegando con postes, con alambre, con torniqueta, todo para que los productores puedan reacondicionar rápidamente sus alambrados. Esa es una de las medidas más urgentes y que los productores la verdad hoy la necesitan más que nada. Después vamos a trabajar también con algunos aportes económicos, subsidios a los productores más chiquitos, a los productores que se han visto más afectados, que tienen que ver como los productores apícolas, por ejemplo, que se les ha quemado por un lado el apiario, las colmenas, y también por otro lado toda la flora donde las abejas trabajan y donde tienen la materia prima. Así que ese tipo de producciones, productores ganaderos chiquitos, caprinos chiquitos, vamos a llegar con unos aportes no reembolsables, con unos subsidios, para rápidamente poderlos sostener y poner productivo nuevamente. Tenemos algunos productores de estas características, por ejemplo, en Copacabana, que son productores de cestería, que trabajan con todo lo que es con la hoja de la palma, también muy afectados, así que también están incluidos dentro de este relevamiento. Y por otro lado, sacamos una línea de crédito que le anunció el gobernador, que gasta 500.000 pesos, tasa cero de interés, un año de gracia, dos años de devolución. Esa es una línea fuerte de crédito que nosotros queremos trabajar para lo que tiene que ver con la reconversión productiva de toda la zona afectada, con productores que van desde ganaderos, desde caprino, apícolas también. Si algún productor quiere realmente volver a producir como lo está haciendo, esta línea de crédito va a estar disponible para eso. Llega una nueva edición de la Expo Rural de Jesús María, y como viene sucediendo con otras actividades a raíz de la pandemia de COVID, este año será virtual. Bajo el lema Viví la conexión con el campo, el público podrá vincularse con la tradicional muestra, desde sus computadoras y teléfonos celulares, La exposición comercial contará con recorrido virtual dividido por sectores, que permitirá una interacción plena con cada marca. Curso de Compostaje Orgánico en Casa La Universidad Nacional de Córdoba informa que ya está disponible, a través de su campus virtual, el curso de compostaje orgánico domiciliario. En este curso, a cargo de docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se aprenderán las características del suelo y de los distintos tipos de residuos que generamos, técnicas de compostaje y a armar una compostera hogareña. Quédese con nosotros, última pausa, ya volvemos con estos temas. Importantes herramientas para disminuir el impacto ambiental, transformación de residuos pecuarios en enmiendas orgánicas. Comenzamos con el esparcido de estiércol, digamos que es una necesidad, ya sea para el bienestar del animal, se empieza a incorporar mucha materia orgánica, fósforo, nitrógeno a los suelos. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canabese. Concesionario oficial de Crucianelli y Estara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canabese, en Honcativo y Zona. Ahora también en Jesús María, para el Norte Cordobés, 3572-585408. Transforma tu trabajo en eficiencia. Drapers Piersanti y Reforma Salona, financiados hasta en dos campañas. Consulta descuentos por pago de contado. Piersanti Plataformas. Buenas cosechas. Luis Ángel Lanzioni, importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina. KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. Tercera edición de las charlas de la Bolsa. Este año, en su modalidad online, presentamos a Sebastián Campanario, Narda Lépez, Carlos Pagni y mucho más. Ya podés registrarte gratis en www.charlaspcba.org.ar El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradoras Ascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Sintesis Biológica. Bioinsumos agrícolas basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico. Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento y biocontrol con valor económico, ambiental y social. En Sintesis Biológica, innovamos. Creamos. Producimos biología. Con síntesis biológica, tus quintales rinden. Seminario virtual del IPCBA en Río Negro, miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al WhatsApp 54-911-2848-0455. Arrancamos el último segmento de nuestro programa. Nos ubicamos en Las Peñas, en el norte de la provincia de Córdoba. Importantes herramientas para disminuir el impacto ambiental. Transformación de residuos pecuarios en enmiendas orgánicas. Vemos el informe. Nos encontramos acá en cercanía de la localidad de Las Peñas, al norte de Córdoba. Estaremos a unos 15 kilómetros al norte de Totoral. Y bueno, estamos haciendo acá un desparramado de estiércol en un firlo conocido acá de la zona. La gente de Plem Silajes, clientes ya de hace tiempo nuestros, están con tres carros esparcidores de estiércol, de capacidad del 38-100 y el 39-45, el último que han adquirido. Y bueno, también están con dos palas cargadoras de SDLG que también somos distribuidores de esa máquina. Somos una empresa de Entre Ríos, que nos dedicamos al servicio de ensilado de forraje, que es la actividad principal. Contamos con cinco equipos de picado, hacemos varias provincias. Bueno, en Córdoba este año se incorporaron muchas hectáreas y tenemos ideas de seguir creciendo tanto en hectáreas como en equipo. Estamos tratando siempre de estar al límite de la tecnología, digamos, para poder brindar solución a los clientes. Con el esparcido se empezó hace dos o tres años. Este año se afirmó muchísimo más. Se compraron las nuevas cargadoras también que comercializa Acron. Entonces, una vez que nosotros terminamos, se finaliza la campaña de picado en mayo o junio. Comenzamos con el esparcido de estiércol, digamos, que es una necesidad ya sea para el bienestar del animal. Se empieza a incorporar mucha materia orgánica, fósforo, nitrógeno a los suelos y también lo utilizan como un abono orgánico para mejorar los lotes. Así, año a año, es casi un costo muy bajo, digamos, y también le da bienestar al animal, el corral y las buenas prácticas también hacia el establecimiento va ayudando a todos. Y la idea es seguir creciendo porque se va agrandando mucho el abanico de trabajo. Bueno, acá tenemos una superficie de unas 200 hectáreas sobre rastrojo de maíz. Tenemos unas 35 o 40 toneladas por hectárea promedio, o sea, lo que pide el cliente. Por lo que se va hablando con los clientes y todo lo demás se hace una vez por año. Depende la demanda de limpieza de corrales que ellos tengan, el stock del guano que ellos tengan y campos, digamos, disponibles para hacer la aplicación. Lo principal que es un fertilizante que uno tiene en el campo, hay que aprovechar esto y con todo el costo que, bueno, hay zonas donde ya está demostrado que el costo de la aplicación del fertilizante, del guano orgánico que tienen los corrales, es mucho más económico que utilizar un fertilizante inorgánico que tienen que salir a comprar, ¿no es cierto? Entonces la gente está aprovechando eso y de paso saber, poder mantener siempre limpios los corrales por todo el inconveniente que le producen los animales, tanto barro y tanta mugre en los corrales. Hay que ir analizando porque día a día en el mismo campo, en el mismo material, por ahí un material que está más arriba o que tiene más contacto con el aire está un poco más seco, no es lo mismo sacar un material de un corral. La humedad del material incide mucho. Lo bueno que tenemos, o sea, que traen los carros es la sobrebaranda volcable, que hace la carga más fácil para los muchachos que están sobre las cargadoras. La regulación de los carros son muy buenas, son prácticas, fáciles, o sea, tenés regulación sobre el carro y si no con la velocidad del tractor, que eso agiliza también un poco más la eficiencia, tanto como para nosotros y lo que es el carro. Cuatro modelos, que es lo que más sale, de esparcidores, hay uno que es simplemente esparcidor, que son los chiquitos, no como los que están trabajando acá, que ya son modelos que también sirven para picado, sirven para mover tierra, tienen bastantes usos, mucho más eficientes, sobre todo por la dimensión con la que trabajan, ¿no es cierto? Es un producto que se aplica ya sea para feedlot, para tambo, para cama de pollo, anda muy bien en todos los desarrollos, vas a ver que tienen distintas compuertas, entonces uno lo único que hace es regular las compuertas, regular el avance de pantalla y el avance de velocidad del tractor. Acá hay dos tractores 155 y un Puma 200, que la verdad que estamos muy conformes también con Case, y no requiere de 160, o sea, la potencia que están andan muy bien, muy bien. Se cuenta con piloto automático, se hace, se hacen las líneas, se marca y después se hace un mapeo, o sea, de lo que es el trabajo sobre el campo y lo trabajamos todo con piloto automático para hacer en sí la aplicación más segura y, digamos, entre línea y línea, un enzime que quede más cobertura, en prolijidad, digamos. Este año creció en un 200, un 300% lo que fue el año anterior, o sea, dado que se aumentaron los equipos y dado que, no sé, los clientes, hay gente que nunca lo había hecho, lo habían sacado de los corrales por el hecho de que le molestaba del barro que se hacía en el corral, con los tres equipos así estamos haciendo alrededor de 1.200, 1.500 toneladas diarias, entonces con las dos cargadoras te da mucho más velocidad y la verdad que sí, 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 está muy bien diseñado y muy bien pensado para brindar los servicios, ya sea de picado o de esparcido de estiércol, digamos. Siempre el servicio de la empresa Acron ha sido muy bueno, tenemos muy buen respaldo y con lo que ha repuesto siempre están al pie del cañón. Esta marca, o sea, siempre como sabemos todos, es una marca líder, ya sea en lo que vende desde embolsadora, extractora y bueno. Y en estos carros la verdad que tenemos, estamos muy, muy conformes, ya sea los carros, nosotros los carros los utilizamos casi los 12 meses del año, estando haciendo pastura, después cuando hacemos picado de maíz, sorgo y bueno, terminamos y arrancamos, o sea, es una buena herramienta porque está trabajando durante todo el año y siempre, o sea, además el servicio post-venta, muy, muy buen el servicio y bueno, está más decir que es la marca líder, digamos, en esto es una marca líder. Minutos finales para nuestro programa, hoy desarrollado directamente desde Oliva, y por supuesto, visitando a nuestros amigos de Lanzioni. Daniel, muchas gracias por recibirnos, como siempre. No, gracias a vos por visitarnos y bueno, así estamos presentes con todo el público. Bueno, una buena noticia, a pesar de todo lo que estamos viviendo, es que ha llovido. Comentame qué significa, cuánto llovió en la zona y qué significa para el trigo. La verdad que, bueno, venimos de febrero más o menos, que no caía, que no precipitaba. La verdad que nunca en esta época llueve, fueron 20 milímetros de lluvia, que fue general en la zona, que cayó, bueno, justo para el trigo y bueno, para todo el campo. Obviamente también para todos los problemas que tenemos de incendios en la sierra, fue general la lluvia, la verdad que estamos muy contentos. Y un dato que también es llamativo, los productores comenzaron a llamar para fertilizar el trigo. Contanos, ¿cómo lo toman a esto ustedes? Bueno, como ya hemos comentado otras veces, tenemos tres fertilizadoras, tres automotrices para fertilizar, sólido, líquido, y en la sólido contamos con dos, un modelo albóleo y otro modelo neumático. La verdad que estaba parado por el tema de la lluvia, obviamente, obviamente, gracias a Dios, llovió y bueno, ya tenemos los equipos preparados, con varios negocios y varios lotes para ir a hacer, así que tenemos muchas consultas. Momento justo para fertilizar, ¿no? Es el momento justo para fertilizar. Las condiciones obviamente no se estaban dando, pero bueno, hoy ya llovió, ya hay humedad, y bueno, lo que le pongas a la tierra de fertilizante sólido, granulado, en polvo, cambió mucho las condiciones, así que se está adaptando muy bien. Otra buena noticia en la industria metalúrgica del agro en nuestro país, es que se reactivó Basali en los últimos días. Comentanos cómo les llega esta noticia. Sí, Basali viene trabajando muy bien en los últimos meses, se está abasteciendo mucho lo que es repuesto, se están produciendo de nuevo maquinaria cosechadoras, y bueno, hoy en día estamos esperando la llegada de una nueva axial, una 7.10, para un cliente aquí de la zona, perdón, una 7.60, no 7.10, así que estamos de expectativa, y bueno, muchas consultas, la fárica se ha reactivado muy bien, ha hecho un trabajo de comercialización muy bueno, ha llamado a todos los productores que han tenido su cosechadora, y eso a nosotros también nos ha ayudado mucho. Bueno, es una buena noticia para nuestro país, ¿no? Y para la industria del campo. Sí, la verdad que sí, una de las únicas fábricas cosechadoras de Argentina, que la verdad, con toda la situación que veníamos pasando en el país, nos venía muy bien, se reactivó muy, muy bien, y bueno, con buenas respuestas, o sea, de la fábrica al concesionario, tenemos muchas respuestas, mucho apoyo, así que estamos firmemente con eso. Auspiciaron este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, con ciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a los amigos de la ciudad de Oliva por permitirnos desarrollar nuestro programa agropecuario de este sábado. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351-15-511-8446. Nuestro portal de internet, www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Momento de ponerle el punto final a nuestro programa de hoy. Hoy nos vamos con música, como venimos haciendo desde hace varios programas. Nos despedimos con folclore, compartimos otro de los videos que ustedes nos hacen llegar a nuestra producción. Hoy, los de siempre, con el tema Días de Lluvia. Muchísimas gracias por la compañía. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado, al mediodía, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Buen fin de semana. Me has robado mi corazón, en tu piel, para siempre abrazarte. Me has robado un poco de sol, para que en tu mirada no falte. En un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna, para cuando quisieras soñar. En un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar. Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar. Para que no lo encuentre, para que no se pueda borrar.